Los ciudadanos oaxaqueños están hartos de la corrupción, del tráfico de influencias y de que los políticos se vuelvan ricos mientras la sociedad se hunde en la miseria. Así lo afirmó el precandidato a la gubernatura del Estado por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, Salomón Jaracruz. A unos días de que ese instituto político defina su abanderado que contenderá en los comicios del próximo 5 de junio, Jaracruz aseguró que las demandas más sentidas que ha recabado entre la población tienen que ver con el freno inmediato al enriquecimiento ilícito y el nulo desarrollo urbano. El problema del empleo. Están muy desesperados por la falta de empleo en Oaxaca. En Oaxaca no hay empleo y eso genera frustración, desesperanza en la población. Ante ello, calificó como un agravio inconmensurable la inminente postulación de Alejandro Murat Hinojosa, hijo del exgobernador José Murat, como candidato a la gobernación de esta entidad. ¿A poco tenemos que permitir que se herede el poder y que regrese aquí porque nos imponen un candidato y que ese sea el destino de Oaxaca? No. Oaxaca no es una monarquía. En Oaxaca no se debe heredar el poder. Todos los municipios no comparten de que un presidente municipal en cada municipio delegue o herede a su hijo la presidencia municipal. No lo aceptan. No es posible que ahora termina Juan López en la presidencia municipal y ahora viene su hijo Heriberto López para presidente municipal. Eso no lo aceptan. En Oaxaca no se acepta eso. Oaxaca dijo no es propiedad de alguna familia. Pero sobre todo la corrupción que ha tenido este país. La corrupción generada desde arriba. Es tremendo. Es algo terrible ver cómo la corrupción ha crecido enormemente. Podemos decir lo que han hecho el señor Peña Nieto con la Casa Blanca que adquirieron allá en Las Lomas y Chapultepec o lo mismo que hizo un exgobernador de Oaxaca, el señor José Murat, que adquirió seis propiedades junto con su hijo, allá en Nueva York, en Utah. Y eso la población lo sabe. Por eso no quiere más de lo mismo. Y eso es lo que encontramos en esta primera etapa de gira, que los ciudadanos ya no creen más en tener gobiernos que engañan, que mienten, pero sobre todo que tienen un matiz esencialmente de corrupción. Sobre las acusaciones por malversación de recursos que se le achacan, tras su gestión como titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, aseguró que no tiene ningún pendiente con auditoría superior del Estado. No, yo no tengo nada. No tengo ni un pendiente. Yo tengo los expedientes que tuvieron su curso en su momento, de las observaciones que nos hacía la auditoría y tuvimos que ir solventando cada observación que nos hacían en cada momento y en cada etapa de nuestro ejercicio. Quiero comentarte que lo hicimos en el 2011. La Secretaría a mi cargo fue la más auditada. Nos auditaban cada mes, cada dos meses. Nos auditaban cada uno de los componentes que tenía relación con nuestro ejercicio. Entonces, lo solventamos. Al último quedaron tres expedientes y aún pues por cuestiones de la Contraloría, ellos tienen que resolver en tiempo, pero no tengo nada. Tengo todo claro. Yo he solventado en tiempo y forma y yo no sé por los métodos de resolución y la burocracia, pues han de estar todavía por resolverlo, pero he cumplido totalmente. También habló de sus presuntos vínculos con Alejandro Murat Hinojosa. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer allí en una boda? No, lo que pasa es que la campaña de que tengo un compadrasgo con Alejandro Murat es mentira. Mentira. Yo no tengo ninguna relación de compadrasgo. No acostumbro a tener compadres, mucho menos con políticos y mucho menos con gente que se dedica a la mentira y al engaño. No tengo ninguna relación. ¿Y por qué tiene confianza Morena? Porque aquí tenemos tres principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Pero sobre todo, que queremos hacer un cambio de fondo de la vida pública de este país y del Estado en Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz e información de MVM Televisión.